Cantabria me lo confirmó, Santander me lo regaló, Torre en la Vega ya replicó y de Cantabria somos tú y yo, y se formó la gozadera. Laredo me lo confirmó y el cocido de la abuela. San Roque me lo regaló y vamos a la bolera, el Tramas Aguas ya replicó con los Mayos, Puente Agüero y Navajera y de Cantabria somos tú y yo. La cosa está bien clara, la fiesta está servida, de portes a castro de ales, de reinos hasta comillas, Santillana trae su historia, San Vicente la folía y no hay cosa más bonita que Santander y su bahía. Ampuero viene llegando, Callón ya está en camino, Cantabria se está sumando a la pista de los latinos. Y se formó la gozadera, Cavarte no lo confirmó y las almejas ya están buenas. Pedreño me la regaló y el Blancuco en la bodega. Medio Cudeño ya replicó, con Solares, Valdecilla y luego Hera. Y de Cantabria somos tú y yo. Y se formó la gozadera, Celaya me la confirmó. Y las anchoas de mi tierra, Santoña me la regaló. Y el Rafi la primera. Y la montaña replicó, con Somo Miloredo y también Sueza. Y de Cantabria somos tú y yo. Vamos mi Cantabria, la fiesta te espera. Llama a toda España y Portugal se cuela. Yo canto montañezas y el mundo se entera. Si tú eres de Cantabria, saca tu bandera.